Yo que estamos en nuevo para la IP ¿Está grabando? ¿Verdad? Sí Qué maldito loco tú eres Así que ven, toca Es una figura de por aquí Ya me olvidé Ya me olvidé Bálvaro, Bálvaro Saca 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 Dile que tú quiero, Ibar No lo llevas para la casa Dile que se monta con el baúl No, no lo llevas para la casa Vamos a llevarlo para allá, para la casa Continúa Ni Huáscar Huáscar Tanto amor Es que se me va a quedar mal Ya dale 50 pacios Ya que yo lo quiero dar Gracias